A su nombre la gloria, aleluya, precioso rey, a su nombre gloria. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, de Dios vivo, mi alma tiene sed, de Dios vivo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que estando todos unánimes en ruego y oración, que estando todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo, y desde el cielo cayó el poder de Dios. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Estando todos unánimes en ruego y oración, estando todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo cayó el poder de Dios, Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname alabar Dios, yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabar Dios. No puede estar triste un corazón que alabar Cristo, no puede estar triste un corazón que alabar Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabar Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabar Dios. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El desplazó, fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma. Padojado para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad. Hoy mi alma se goza cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad. Por tu grande amor y tu fidelidad. Hoy mi alma se goza cuando canto para ti. Recibiréis poder, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Recibiréis poder. Y ahora estamos asegurando el Espíritu de Dios luego gloria. ¡No le deien! Recibiréis poder y no creerlo en suyo. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Y testificaré, testificaré, en Jerusalén, Judea también, Samaria y hasta el final. En Jerusalén, Judea también, Samaria y hasta el final. Te espero, Señor, te espero, porque Tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque Tú eres lo único que tengo. Cantando y alabaré, orando te esperaré, porque Tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque Tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque Tú eres lo único que tengo. Cantando y alabaré, orando te esperaré, porque Tú eres lo único que tengo. Cantando y alabaré, orando te esperaré, porque Tú eres lo único que tengo. Salmado, peor porque tú eres lo único que tengo. Porque tú eres lo único que tengo. Por lo menos tienes pérdida amok. ì deployed a hacer cosas en el corazón... Si tú eres lo único que tengo que hacer, no sabes, solo viste phrase de todo y produção. Él te lo dará, 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 mi deseo a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, mi deseo a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, mi deseo a Cristo y Él te lo dará, te lo dará, te lo dará, te lo dará, mi deseo a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará, te lo dará, te lo dará, mi deseo a Cristo y Él te lo dará. Te espero, Señor, te espero, porque Tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque Tú eres lo único que tengo. Cantando, te alabaré, orando, te esperaré, porque Tú eres lo único que tengo. Cantando, te alabaré, orando, te esperaré, porque Tú eres lo único que tengo. Porque el Espíritu diga, aleluya, 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 Jesús. Porque así, 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 así manda a Jehová. Leberá, 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 todo ojo leberá. 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 Si no conoces el poder de Dios, pide serlo a Cristo y Él te lo dará. A su nombre, gloria. Si no conoces el poder de Dios, pide serlo a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará, te lo dará. Te lo dará, 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 te lo dará. Leberá, salvo a Cristo y Él te lo dará. Alabado, alabado Dios, aleluya, te alabamos, Señor. Digno eres de toda alabanza y de toda gloria, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Rey Soberano, por tenernos en este lugar, Señor. A pesar de toda circunstancia, a pesar de toda prueba, a pesar de toda dificultad, Señor, estamos aquí, Señor. Porque estamos conscientes, oh Dios, de nuestra necesidad, Señor, contigo, Padre. Oh, por eso, Señor, en esta tarde, recibe la gloria, la honra, la adoración, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, oh Dios, porque es para ti, mi rey, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a invitarle, hermano, para que adoremos al Señor, como su palabra dice, en la hermosura de su santidad, aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a decirle al Señor que Él es nuestra roca, aleluya. Para cuántos aquí en esta tarde el Señor es su roca, alabado Dios, aleluya. Él es nuestra roca inconmovible, mis amados hermanos. Él es nuestro refugio, Él es torre fuerte en las circunstancias difíciles, aleluya. Por eso, cantémosle con todo nuestro corazón, al que merece toda gloria, al que está sentado en el trono, aleluya. Al que intercede por tu alma y por la mía, aleluya. Bendito sea el Señor. Señor, tú eres mi roca, y en ti me esconderé. Sí, Señor. Señor, tú eres mi fortaleza, y en ti me esconderé. Una vez más, Señor. Señor, tú eres mi roca, y en ti me esconderé. Si la sol la mantiene contra mí, Señor, no te metí. Pues tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás. Porque como tú, no hay otro lugar, no hay otro lugar. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Señor, tú eres mi roca, y en ti me esconderé. Señor, Señor, tú eres mi fortaleza, y en ti seguro estaré. Si la sol la mantiene contra mí, Señor, no te metí, pues tú conmigo estás. Y bajo tus alas me guardarás, porque como tú, no hay otro lugar. Levanto mis manos, y te alabo, oh Señor. 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 Tu misericordia es. Levanto mis manos, y te alabo, oh Señor. Levanto mis manos, y te alabo, oh Señor. Y te alabo, oh Señor. tu misericordia es. Y te alabo, oh Señor. 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 Es el toque, oh Señor. de Dios rompe las cadenas el calma tempestad es el toque de la mano de Dios sana a los enfermos se hace a los viejos ver es el toque de la mano de Dios llegaste a ríos difíciles de cruzar montañas hay que no puedes vencer Él puede hacer lo imposible posible con ti hará lo que nació una vez más llegaste a ríos llegaste a ríos difíciles de cruzar aleluya estamos adorando a Dios de lo imposible aleluya al que todo lo puede aleluya todo el que puede hacer las cosas imposibles imposibles aleluya imposible porque hará lo que la Dios va a hacer haz de mí lo que quieras Señor el alfarero yo el barro soy haz de mí lo que quieras Señor el alfarero yo el barro soy de nuevo hazme otra vez paso de honra para ti quiero ser hazme de nuevo hazme otra vez paso de honra lo que quieras Hazme de nuevo, hazme otra vez, vaso de honra para ti, que lo sé. Hazme de nuevo, hazme otra vez, vaso de honra para ti, que lo sé. Hazme de nuevo, hazme otra vez, vaso de honra para ti, que lo sé. Hazme de nuevo, hazme otra vez, vaso de honra para ti, que lo sé. Hazme de nuevo, hazme otra vez, vaso de honra para ti, que lo sé.